bienvenidos a riesgo asturias el canal más fesoria y hoy os traigo este legends of hero toma juego de 1989 de la gran compañía aire vamos a meter un crédito ya veis aquí el mapa y es que recuerdo un montón al ghouls and goblins es un juego en el que manejamos a tommy le has tirado al suelo porque no lo intentas conmigo ahora y nada los controles son muy sencillos el primer botón es el de disparo el segundo el del salto y si pulsamos la palanca hacia arriba podemos planear ya que nuestro protagonista es un mago y disponemos de nuestra capa junto con unos guanteletes que disparan fuego nuestra misión durante siete niveles es la de rescatar a la princesa que mítico verdad esta partida ante todo se lo dedico a mi amigo yoni del canal vídeo games museo y es que yo ni ya sabes que siempre que tengo una duda acerca de un juego siempre estás ahí tú para resolvérmela y es que este juego lo recordado de cuando era chavalete lo típico no de estar con la familia en un bar cuando nos juntamos todos a tomar el ver muy yo estaba ahí con mi primo diego que me saca cinco años desde aquí diego si me estás viendo te mando un besote enorme y es un juego al que al que recuerdo de que el enemigo de la primera fase era un esqueleto enorme pero nunca recordaba cómo se llamaba este juego y me lo me lo perdí y hablando con johnny un día pues pues él me lo resolvió es un título que solamente salió para recreativa y también para la consola pc ya en que es una versión que está muy bien es muy similar a la recreativa aunque un poquito más fácil ya que es un juego bastante complicado es sudado sangre para acabarlo porque si vais a ver el final os voy a pasar ahora la primera fase tranquilamente estamos ahí a punto de ver el primer boss y luego ya sabéis como soy que os voy a dejar un vídeo de los mejores momentos de este videojuego con buena música aquí hay estos enemigos con la lenguota y enorme no sé qué quedarán hacerme tiene una posición muy lastiva pero vamos a pasarlo rápido estamos a punto del boss y es que este juego que típico los juegos de los 80 los 90 que salían monstruos sin parar y es que era venga disparar venga disparar salen bichos por todos por todos los lados fijaros en el fondo con todas las calaveras que bien desarrollado está y este enemigo a mí ya os digo que cuando era chavalete me daba un mal rollo porque cuando salió este juego yo tenía 10 añetes y lo que visteis también no es un mario bros lógicamente pero cuando saltamos encima de los enemigos podemos dejarlos paralizados momentáneamente nada este enemigo es muy facilote simplemente es seguir dándole disparándole disparándole es un título que hay que tener un cuidar mucho de los power apps porque según vamos mejorando nuestra arma pues vamos vamos dando un caña enorme a los enemigos pero si nos matan empezamos con el disparo sencillo y ahí sí que nos va a costar muy mucho trabajo el pasarnos el juego me ha recordado mucho en este aspecto al juego de insecto x pues nada sin más vamos a ver un poquito la segunda fase os voy a dejar con el vídeo de los mejores momentos ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like comentar y suscribiros si no lo estáis un besito a todos y todas chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!